y es un pequeño gigante de la repostería colombiana, tiene como ídolo a su papá, pero también su más grande expositor a donde quiere llegar es como Budi, Budi, Balastro, así que hoy quisimos traerlo para que ustedes se llenen de dulzura, no solo por lo que hacen, sino por el tipo de personaje que es, abrámosle la puerta, Samuel Araque, ¡Sami! ¡Qué nota! ¡Eh, Ave María, pero está bien pesadito, está bien pesadito! Venga pues para acá, Samuelito. ¡Ey, Sammy, qué rico que nos acompañes! ¡Ay, no! Te gracias. Samuel Araque. Pastelerito. Pastelerito, pero eres buen estudiante. Sí, y primero que todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Samuel Pastelerito, un escultor de delicias. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un escultor de delicias. Samuelito, nos contaron que tú desde que tenías seis mesesitos, desde que eras un bebé, tu papá te llevaba a la repostería y te ponía a un ladito para empezar a hacer la repostería, ¿cierto? ¿Tú crees que desde ese momento sentiste amor por la repostería? Sí, de ahí a todas las ferias yo sigo pasteles. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer pasteles? Hacer los muñecos en fondas. ¿Hacer los qué? Muñecos en fondas. Muñecos en formas. ¿Qué es lo que más... En fondas. En fondas. ¿Cómo así que en fondas? ¿En una fonda de aguardientes? No. ¿Cómo así? No, loco. Fondas. Ah, fondas. Así es. Bueno, Samuelito, ¿qué es lo que más, las figuras que más te gustan hacer? Cuéntanos. Me gusta ser los superhéroes. Me gusta ser por buenas personas como la vida real. Sí, que ahorita vamos a trabajar en eso. Me gusta ser osos. Osos. Pero no te gusta ser el ridículo porque eres brillante. Sammy, ¿tú crees en las bonitas energías? Ah, qué pecado. Sí, porque es que aquí nosotros en Tardes de locura tenemos los electrochoques de la buena suerte. Te vamos a electrocutar. Y tú que eres un infante lleno de positivismo, de talento, hijo del gran visto. Pero con cuidado, con cuidado. No, pero cuidado. Con cuidado. Entonces, te vamos a coger suavecito, carito. Cógele la manito. Ojo, pues, ahí en el máster para los electrochoques. Tres, dos, uno. Los electrochoques de la buena suerte para Sammy Arake, que es un gran repostero. Y un aplauso para él. ¡Ay, no! Samuelito, bueno, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Me imagino que repostero, ¿cierto? Pero ¿quién es ese ejemplo para ti? ¿Cómo quién quieres ser? Como mi papá y mi papá, eh, buddy. ¿Cómo tu papá? ¿Y por qué como tu papá? Porque a mí se me parece un buen pastelero. ¡Ay, no! Venga, Sammy, Sammy querido, ¿qué es lo que usted más disfruta cuando está en su actividad haciendo repostería? ¿Qué es lo que más disfruta? La cara de la gente cuando disfruta un delicioso pastel o el orgullo de tu padre al verte ahí colaborando con él. El orgullo de mi padre. Sí, te sientes identificadísimo con eso. Sí. Bueno, ¿y cómo programan ustedes cuando van a hacer un pastel? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para hacer un pastel? Eh, debemos tener los ingredientes, debemos tener el fondant, debemos tener las herramientas y ya. Y también tienen que tener la Filipina, claro. Porque es que ahorita Sammy me enseñó algo y que yo sé que muchos no saben. Usted sabe que es la Filipina, apreciado, medellinense, antioqueño, colombiano, habitante del Orbe y de las Estrellas. Quizás sí sabe, es porque está dedicado a la repostería o a la culinaria. Los suscritos que no tenemos conocimiento como eso, la Filipina es como el trajecito. Muéstrale, abuelito. Párate, Sammy, párate, párate, campeón. Esa es la Filipina, ¿cierto? Vea que Filipina tan linda. Y si uno quiere ser pastelero debe tener camiseta por debajo. Siempre. Siempre. ¿Y tú tienes camiseta por debajo? Sí. Claro. Claro, es el campeón. Muy bien. ¿Qué es? ¿A dónde quieres llegar con tus pastelitos? ¿A quién le gustaría regalarle un pastel que tú hayas hecho? Ah... ¿Cómo? Vea, yo se la cambio por algo. Ayer tuvimos a Mauro Castano. ¿Tú sabes quién es Mauro Castano de Cakebox? Y tú tienes un súper amigo que es Balastro. ¿Qué sentiste al conocer a Balastro, que es el ícono de la repostería mundial? Desde los tres años. Desde los tres años. Veía a Buddy. Ay, tan bello. Y cuando lo conocí, me lloré. ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¿Y qué le...? ¿Y qué...? Y hay fotografías de ese momento, ¿cierto? ¡Qué ternura! Y lo conocí en la planta donde hace los videos. ¿Lo conociste entonces en la actividad? Bueno, claro, vamos con un pequeño reel de todo este contenido y este acervo cultural que ya tiene este jovencito. que ya está forjando además. Samuel Araqui. Samuelito, vea, pues. Mira, Sammy, mira. ¿Qué sientes? Porque es que eres muy famoso. Mira. No, pero es que aquí... Ese es mi taller de pastelería. Ah, tú tienes tu propio taller. ¿Cómo se llama? Eh, taller... Samuel Pastelerito. Samuel Pastelerito. Y así también te pueden seguir en redes sociales. Sí. Samuel Pastelerito, ojo. Para todos esos chiquitos que les gusta la cocina y que quieren ver cómo una persona de su misma edad ha hecho un relato más que interesante con el acompañamiento, por supuesto, de sus padres. Ahí lo tienen. Una persona reconocida no solamente en el país, sino internacionalmente gracias a su talento. Mira lo que nos decías ahorita, lo de los superhéroes. Ahí estamos viendo Wonder Woman. ¿Cuál es tu superhéroe favoritos, Sammy? Eh... Ay... ¿Cuál? Iron Man. Iron Man. Y después, villano, Thanos. ¿Mi villano favorito? Thanos. Thanos. Ah, y Samuelito, estamos igual porque mi superhéroe favorito también es Iron Man. Por otras cosas diferentes a las tuyas, pero también es Iron Man. Ahí es cuando escribí en un hotel. Eso fue en un hotel. Es que ya eres una superstar, mírame. Y ahí me divertí mucho. Ah... ¿Qué le quisieras decir a tu padre que en este momento lo vemos por fuera de cámara? Sí, sí, nuestros compañeros nos pueden ayudar enfocando al gran Víctor Araque, que es un chef muy reconocido de nuestro país y quien debe sentir mucho orgullo. Ahí vemos al padre, que también es chef. Él es Víctor Araque. Salude, Víctor. Haga así. Hola. Hello, hello, my friends. Eso. ¿Qué le quieres decir a tu papá? Que lo ama y que es el mejor padre que yo he tenido. ¡Ah! Pero es el mejor padre que he tenido. Y esperamos que no se aparezcan más. ¡Ay, no! Y esperamos que no se aparezcan más. ¿Por qué le dijeron eso? Tan bello. ¿Quieres llorar? Eres divino, mira. Amas a tu papá. ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, no! Esto es lo más espectacular que nos ha pasado aquí. Estás súper orgulloso de tu papá. Te queremos mucho, Sammy. ¡Ay, mira! Y anda por limpiar el limpio. Eso es lo que está lindo. Sammy, Sammy, aquí para preguntarte del colegio. ¿Qué es lo que más disfrutas en el colegio y cómo combinas tus obligaciones académicas con tu actividad como repostero? Yo pido siempre permiso si tengo eventos y soy el mejor de la clase. ¡Ah! ¡No, no, no! Es que es el mejor de la clase, entonces por eso siempre se puede ir. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? No hay repostería. No hay repostería. ¡Arte! ¡Arte! ¿Y la que menos te gusta? Que no le digamos a nadie. ¿La que más duro le da? Física y informática. Ah, pero es que, esperate, es que por razón están saliendo tan desarrollados estos muchachos. Es que... A los cinco años ya física. Es que la profe de física es la que te brava. ¡Claro! ¡Profe no sea! Y la informática. Son súper bravas. Ojo, pues con Sammy que es la estrella del colegio, tratamiento VIP. Si hay uno que no hace la tarea, ¿sabes qué lo pone a hacer? 21 de esto. ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Uno! ¡Es 21! ¡Venga, vamos a poner a hacer a Santi! ¡Uno! ¡Vamos a hacer cuantos de la mano! ¡Se siente, se siente! ¡Mírame esa vena, Varis, en el brazo! ¡Mi caballo! ¡Es que mi caballo! Samuelito, ¿qué es lo más difícil, lo más difícil para ti en la repostería? ¿Has tenido alguna vez un accidente? ¿Te has quemado? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Te parece muy fácil la repostería? Sí, no es difícil. No es difícil. Bueno, entonces, ¿cómo haces para combinar el tiempo entre estudiar, ser repostero y jugar? Les voy a decir un secreto. ¿Sí? Que nunca me dejó cortar el pelo. ¿Cómo así, cómo así? O sea, Víctor, ¿cómo así que el niño es autopeluquero? ¿Cómo que nunca se deja cortar el pelo? No, ¿por qué? Y mira lo que puede hacer. ¡Ay! No me hagas así, que me da una envidia, muchachos. ¡No vuelvas a ser así! ¡No seas malo! ¡No seas malo! Por favor, pareces el comercial de J&J. Samuelito, nos contaron que tú nos trajiste un reto a nosotros. Vení, Sammy, vení, vení. ¿Qué nos van a poner a hacer? Un azúcar. Un azúcar. Vamos a hacer un oso blanco. ¿Un oso blanco? O sea, polar. Polar verde. Mira. Sammy, mira, mira acá la cámara, eso. A ver. ¿Y cómo hacemos un oso? Porque es que ayer con Mauro yo quedé endeudada. Bueno, tú nos vas indicando. Entonces nos tienes que salvar. El primer paso es... El primer paso, amasar. Sí, porque a veces está un poquito duro. Vale. Después vamos a coger un pedazo. Sí. Duro, duro. Duro, 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 duro. Y después rápido. Rápido, rápido, mi sabe. Duro, duro. Ajá. Ajá. No, baladito. No. Que no saltó, santi. Este calvo no sabía hacer más. Santi ni con el niño. Ok. Ah, vale. Ya lo he... Ya queda así. Listo. Y cogemos el otro pedazo. Ahora vamos a coger el otro pedacito. Sí. Vamos a hacer una patita. Una patita. Ah, o sea, más chiquito. Más chiquito, sí. A ver. Bueno, Sammy. A ver. ¿Le has hecho alguna vez un pastel sorpresa a tu padre? No, yo hice el mío como muy patón. ¿Cuál fue el último pastel sorpresa que hiciste? De Batman. ¿De Batman? De Batman. De cumpleaños para mi padre. Pero el mío está quedando más lindo que el tuyo, Sammy, mira. Tiene un pie más largo que el otro. Listo. Ya le hice... Así. Ah, bueno, es a los lados. Y tú... Los pies van a los lados así. Ah. Me equivoqué. Así. Ay, como es inteligente este muchacho. Ay, sí, no, el mío quedó como deforme. Y el resto de colores. No le podemos poner otro colorcito, no sale. ¿Para la ropa? Ah, es que ahorita le hacemos ropa. Ah, para la ropa. El tuyo está quedando muy bonito. Yo voy a hacer uno muy... El mío está como de forro. Realmente. Bueno, aquí. Bueno. Sammy, yo voy a ir cogiendo por acá con tu autorización. Apreciadísimo, Sammy. ¿Te gusta el fútbol? Ahorita hablábamos y me dijiste que eras hincha de Juventus. ¿Cierto? Sí. O de... O de... ¿O de qué? El equipo de Messi. De Messi, el Barcelona. Ah, pero es que te gusta, es como ganar. Y si juega Barcelona contra Juventus, ¿a quién le hace fuerza? A los dos. Ah, no, usted no pierde mi llave. Una nota. Igual si pierde... Igual si pierde el... Barcelona, no importa. Ah, bueno. Sabuelito, ¿y tú has ido a otros países con tu repostería? Sí, a Nueva York. ¿Nueva York, Estados Unidos? A Hollywood. ¿Hollywood? A Hollywood. ¿Y qué has hecho por allá? ¿Has hecho tus espectáculos también de bakery? En Bessie, en Bessie. ¿En Bessie? ¿En Bessie? ¿En Bessie? ¿En Bessie? ¡En Bessie! Ah, es que yo acá miro al papá a ver si sí la cogí. Sí, exacto. En Bessie. Ah, no, hermano, usted lo vio todo Estados Unidos. Es que eso, eso tamaña celebridad. El domingo pasado, o sea, hace ocho días. Ah, es que es verasquito. Este domingo vas a salir. ¡Ey! Ojo pues para nuestros amables televidentes. En YouTube lo pueden buscar NBC. Sí. NBC, Melissa McCartney. NBC, Melissa. Melissa McCartney. Melissa McCartney. Y ahí haciendo patria. ¿Cómo te parece? ¿Cómo va mi osito? Mira, esta es Vanessa Córdoba, nuestra directora. ¡Los brazos! ¡Vanis! Los brazos. Los brazos. ¿Vanis? Los brazos. Los brazos. ¡Ay, me faltaron los brazos! ¿Esa es tu cara? Esa, sí, esa es la cara. Acá va a ser la cara. ¡Ah, vale! Bueno. ¡No, no, no! ¿Podemos combinar este así? Este. Ah, no, el de cara está bonito. Ah, es que yo estoy entregada aquí aprendiendo de Samuelito. Ya hago otra una bolita, ¿cierto? Sabuelito, ¿y qué dice tu mamá de ser pastelero? ¿Qué piensas de ella? Ya que te dice todo el tiempo. Vamos a hablar de tu mamá. Sí. Ella se pone muy feliz y mi hermanita bebé. ¡Ay, tienes una hermanita bebé! ¡Más bebé que tú! Tiene tres años. ¡Ay, es una chiquita! Pero ella le está gustando la pastelería. También, entonces tú le vas a enseñar. Sí, yo aprendí a los tres años. Tú aprendiste a los tres años. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Ah, es que tienes una vida profesional de seis años. De seis años. ¡Ah! Nueve. Por eso, pero hace seis años... Seis más tres, nueve. Pero hace seis años sabes repostería. ¿Verdad? Mira. Bueno, el tuyo es... Miremos la diferencia entre el arte. No, pero el tuyo está bien. Me haces las orejitas. Ah, una bolita y las pichas y ya. Ah, bueno, o sea, me dijo que no, prácticamente. Bueno. Hágalo usted. ¿Ya terminó? Pero no, presenta el programa y yo me voy. Hazle ropa. Por favor, hazle ropa. ¿Qué le hagas ropa? Ojo, pues, que me toca hacerle camisa. A ver, yo... No. No, hazle como un tipo chaqueta pequeño. Yo le voy a poner aquí... A ver... El botón de apagado. Mira, el mío quedó espectacular. Tenemos llamada preciada Carolina desde Envigado, sur del Valle de Aburrada. Saludes a todos los envigadeños. Mónica Correa, cordialísimo saludo. Bienvenida a Tardes de Locura. Buenas tardes. Hola, Mónica. ¿Cómo les va? ¿Bien o qué? Muy bien, muchas gracias. Excelente y mejorando. Muy bien, muchísima. Apreciadísima, Mónica. ¿Tienes algo para decirle a Sammy? Sí. ¿Tienes algo para comunicarte con nosotros? Cuéntanos. Claro, qué invitado tan especial. Saluda a la cámara. Mira, allá eso. Mira, eh. Hola, Sammy. ¿Cómo estás? Bien. Te felicito por estar inteligente y tener ese arte tan lindo. Gracias. Y a Caro para desearle un feliz día a las mujeres domingo y a todas las del programa de Tardes de Locura. Y a todas las mujeres. Gracias, Mónica. A todas las mujeres. Mónica, el día lunes nosotros en Tardes de Locura estaremos celebrando el Día de la Mujer para que no te pierdas nuestro espacio que va a estar espectacular. Y vamos a estar entregando además muchos regalitos, hay muchas sorpresitas para que entonces también estés ahí conectada. Un feliz Día de la Mujer también para ti. ¿Listo? Bueno, vamos mirando las obras de arte. Sammy, párate, ven. Tacho, que le falta la camiseta. Ay, le falta la camiseta que ya hiciste. Yo veo. A mí, ¿qué me va? Mira, Sammy. Y este pastel tan espectacular. Mira. Mira, qué hermoso, qué hermoso. Señoras y señores, tuvimos el verdadero honor, placer y privilegio de tener a Samuel Araque, nueve añitos, talento de la casa. Sammy, venga para acá que le queremos hacer un homenaje, carito, vení. Ya, es que estoy terminando. El mío que... Venga, que vamos a hacer algo aquí bien improvisado. Venga, venga, que con usted nos aparece, a ver. Uy. No pasó nada. Señoras y señores, este es el invitado más grande. Grandecito, ¿qué hemos tenido? No pasó nada. No pasó nada. Esta mesa es pequeña. Esta mesa... Es que tú eres muy grandote. Pero miren, pues, el C. Por favor. Vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Estuvo Sammy Araque. Esto es Tarde de locura. Chao, chao.